Buenas tardes, chicos, chicas. Gracias por aceptar un poquito el movimiento de horario. Bien, ¿no? Porque veo ojos conectados en Zoom y bastantes más en el Moodle, ¿ya? Vámonos conectando, por favor. Gracias. 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 La cosa o el panorama, les diré, ¿no? Parece que así vamos a tener que acabar el semestre, ¿no? Bueno, en ese sentido igual, pues, ¿no? Comunicarles que la universidad ha establecido que esta semana, luego de que nos pasamos en casa del lunes, un comunicado para sobre todo, ¿no? El examen de Moodle y demás. Gracias. En ese sentido, si nuestro examen es el siguiente sábado, este lunes, este lunes va a haber alguna actividad, sobre todo, para que ustedes un poco practiquen la dinámica del examen, ¿ya? Va a ser como una pequeña practiquita online, en línea, para que ustedes, ya, un poquito se ejerciten en el manejo de cuestionarios o exámenes vía Moodle, ¿ya? Entonces, ojo, ya, este lunes. No va a ser largo, es como una simple simulación, ¿ya? Para que ustedes tomen en cuenta. Claro, va a valer como una práctica, pero, sí, sobre todo, tiene ese objetivo, ¿ya? Que tú no estés, vamos a decir, totalmente con dudas, ¿no? A momento de desarrollar tu examen. Bien, entonces, vamos a ver el ejercicio respectivo. Nosotros estamos en... 1,34. 1,34. Como habrán visto, a partir de estas sesiones, estamos poniendo obligatoriamente un password, ¿no? En las sesiones de Zoom, sobre todo para... Como disposición igual de la universidad, ¿no? Para evitar presencias no deseadas. 1,34, ¿no? Y, sobre todo, terminar de una vez con los diagramas de dispersión. Bien, dice, la tabla 2.13 de la siguiente página muestra un conjunto de datos con información para 45 fondos de inversión que son parte del Molestar Funds 500 de 2008. Entonces, el conjunto de datos incluye las 5 variables siguientes, ¿no? Esa es una descripción de lo que son las variadas. Tipo de fondo, valor neto de activos, rendimiento promedio de 5 años, un porcentaje. Porcentaje, razón de gastos, porcentaje, calificación, molestar, ¿sí, no? Que va desde baja una estrella a alta de 5 estrellas. Entonces, la primera parte del análisis del enunciado es establecer, por ejemplo, qué tipo de variables son cada una de estas, pues, ¿no? Tipo de fondo, ¿no? Y claramente te está diciendo que aquí está etiquetado como, ¿no? Y aquí dice D, I, E y FI. Eso supone que estás hablando de una variable cualitativa, ¿verdad? Ahora, un valor neto de los activos, si habla del precio de cierre por acción, es claramente una variable cuantitativa, ¿no? Espesar en unidades monetarias, seguramente. El rendimiento promedio a 5 años, un porcentaje igual, ¿no? Cuantitativa. Razón de gastos, ¿no? Porcentaje de activos deducidos, ¿sí? Igual, cuantitativa. Y la calificación molestar que va desde una estrella a 5 estrellas. Entonces, aquí estás hablando de una variable cualitativa. No se olviden que las tabulaciones cruzadas pueden darse entre diferentes tipos de variables, ¿no? Según la información que se quiere, ¿sí? Y vamos a decir, resumir y describir. En el inciso A dice, elabore una tabulación cruzada de los datos sobre el tipo de fondo en las filas y el rendimiento promedio anual durante los 5 años anteriores columnas. Se supone que la variable que está en las columnas es la variable cuantitativa. En tipo de fondo, solamente tienes 3 tipos de fondo. Lo que tienes que hacer aquí es hacer, en vez de filas, columnas donde estén expresadas estas clases, ¿sí? ¿Cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? 6 columnas de lo que significa, ¿no? El rendimiento de promedio anual y 3 filas, ¿sí? Para lo que significa el tipo de fondo, ¿no? Entonces, elaborar una tabulación cruzada y, obviamente, establecer, pues, ¿no? Una frecuencia, vamos a decir, absoluta, ¿no? Como hemos visto acá. Se supone que al realizar una tabulación cruzada, la información de un u otro lado se puede resumir o pintar de acuerdo a lo que se quiere expresar, ¿sí? Y a partir de las tablas cruzadas, surgen, pues, ¿no? La posibilidad de hacer, decíamos, frecuencias relativas por separado de cada una de ellas, ¿no? Entonces, sí, claramente, si los tipos de fondo van a estar en las filas, sí, los tipos de fondo, sí, deberán, deberán, obviamente, tener contabilizado o totalizado el número, pues, ¿no? Total de fondos que existen en nuestro ejemplo, ¿ya? Vamos a, entonces, ver la resolución de este problema y nos hacemos una tabla, número 34, una tabla, vamos a grabar un regreso, y la vamos a abrir. Bien. Tenemos el poder. También. Se habla de rendimiento promedio anual. Y vamos a poner, nuevamente, que las columnas miren, rendimiento. Merequea, por ponerle algo. Aquí nosotros vamos a insertar una nueva fila. Porque te está diciendo que los tipos de fondo pueden ser tres. D, I, E, I, I. De abajo, FI. Y, obviamente, en las columnas, tú vas a establecer el rendimiento promedio anual. Donde te está diciendo qué clases tienes que usar. De cero a nueve coma nueve. De cero a nueve coma nueve. De cero a nueve coma noventa y nueve. Y esto mejor antes nos dividimos estas tres columnas para hacer seis más. Y entonces vamos a necesitar una adicional más, sobre todo para los totales. Que siempre se pone. Entonces vamos a dividir. Para tener seis columnas. Y entonces vamos a dividir. De cero a nueve coma noventa y nueve. De cero a nueve coma noventa y nueve. De treinta a treinta y nueve coma noventa y nueve. De cuarenta a cuarenta y nueve coma noventa y nueve. ¿Está bien? Sí, sí, está bien. De cincuenta a cincuenta y nueve coma noventa y nueve. Ya. Ahora entonces lo que tienes que analizar es la información que de alguna forma, de forma cruzada, nosotros podemos encontrar, pues, en los datos que se nos da en la tabla siguiente, ¿no? Entonces vamos a poner, ya saben, total. Nos comenzamos a analizar. Hay que encontrar la característica, vamos a decir, conjunta de tipos de fondos, primero que sean de E y que obviamente estén dentro del rango de cero a nueve coma noventa y nueve, ¿no? En términos de rendimiento promedio anual a cinco años, ¿no? Se supone que este rendimiento promedio anual a cinco años está expresado en porcentaje. ¿No? Eso nos hemos olvidado. Esta es especificada acá. Esta es una medida de porcentaje, porcentaje. Entonces, las clases que están en las colonas son modalidad porcentaje. ¿No? Entonces veamos. Lo que tienes que analizar, ¿sí? Es la primera columna y la segunda columna. Ubicar las que son de E. Y ver cuántas de estas de E están entre cero a nueve coma nueve. Esta no. Esta tampoco. Esta menos. Esta no. Solamente hay uno, le dicen. Ya. Te agradezco. Ya. A ver. Lo haremos así. Vamos a ver si va a cuadrar. Me dicen que hay uno, ¿no ve? Al lado veinticinco. Al lado veinticinco, le dicen. Ya. A ver. ¿Tú qué has comenzado? A ver. Vírtame los números. Al lado veinticinco. Ya. Al lado uno. Cero. Cero. Otra vuelta. Y cero. Ya. Lo cual hace un total de veintisiete. Veintisiete. Fondos de inversión de E. ¿Ve? Sí. El segundo es cero. La segunda fila es cero. 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 Dos. Tres. Dos. Tres. Tres era, le dicen. No, te cuatro. Luego dos. Cero, dos, tres. ¿Qué más? Dos. Tres. Otra vuelta dos, le dicen. Ya. Otra vuelta dos. Cero y uno. Ya. Lo cual hace un total de siete. ¿Ve? Dos de ocho. Ocho es? Ah, sí, sí. Ah, sí. Con el uno más, ¿no? Ocho. Y el fin, obviamente. El nueve. Uno. Cero. Cero. Todo cero, Leo. ¿Cuál de diez? Diez, sí. Entonces, como ves, tenemos tanto a nivel de pilas, como ahorita vamos a poner columnas, sí, un total. En este caso, sí, como ven ustedes, 45. 45. 45, ¿no? Y, obviamente, aquí podemos rellenar igual los totales en términos de 10, 28, 4, 2, 0 y 1, ¿no? Lo cual hace un total de, vamos a ver si da 39 más 4. Aquí es 28, perdón. 38 más 4, 42, más 2, 44, más 1, 45. ¿No ven? Está bien. Entonces, como ven, en este inquisito que está aquí especificado, nosotros hemos establecido lo que se llama la tabulación cruzada, ¿no? Que está realizando esto, ¿eh? Que está realizando. Ahora, como ven, a partir de una tabulación cruzada nosotros podemos preparar, ¿no? Una distribución de frecuencia para los datos, sobre todo en este caso de los tipos de fondo. Este es un ejercicio calcadito del que tienen como ejemplo acá, ¿sí? Cuando se hablaba, por ejemplo, de estas certificaciones de calidad y las comidas en base a los avances y sus precios, cuando tú querías hacer, por ejemplo, ¿no? Una distribución de frecuencia, en este caso de la certificación de calidad, lo que tú tomabas en cuenta claramente era, sí, particularmente un porcentaje de columna, ¿no es cierto? Un porcentaje de columna. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Recuerdan? Que dividíamos aquí, 42, ¿sí? Entre, ¿cuánto dividíamos? Y como ven, ahí tienes tu frecuencia porcentual. ¿Listo? Entonces, si tú vas a hacer, pues, ¿no? Una distribución, ¿sí? Una distribución de frecuencias para el tipo de fondo, tendrás que hacer de la misma forma. ¿Sí? Una elaboración de este tipo de tablas, donde tomes en cuenta que solamente los rendimientos promedios de 5 años, ¿no? En términos de, obviamente, el total que esté de presente, ¿no? ¿Tal? ¿No? Entonces, ya. A ver, ¿qué tendríamos entonces para el TE? Que tengo yo que ir procesando. Que saben, ¿no? El total de totales está entre, ¿sí? La sumatoria del total de columnas y la sumatoria del total de fines. ¿Sí? Cuando tú divides, por ejemplo, ¿no? 84 entre 300. Nos da el 0.28, ¿no? ¿No ves? Cuando divide 150 entre 300, nos da ese 0.50. Y cuando divide 66 entre 300, nos da el 0.22, ¿no? Y mirá la situación, entonces, una vez elaborada la tabulación cruzada, para lo cual hemos recibido la colaboración de nuestro compañero. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que nosotros hacemos es básicamente una pequeña tablita, ¿sí? donde nosotros vamos a establecer, simplemente, las frecuencias, pues, ¿no? Relativa y porcentual. Bueno, se podría hacer también, si ustedes quieren, absoluta, ¿no? Puede ser también, ¿no? Para que se entienda sobre todo, ¿no? No eliminaremos todas, sino solo dejaremos tres. Para ver si se van a dar cuenta, mucho mejor, qué datos estoy utilizando. Entonces, se supone que si yo elaboro un tipo de fondo, yo tengo lo que se llama la frecuencia absoluta, la distribución de frecuencia para tipo de fondo, tengo una frecuencia relativa y una frecuencia porcentual. Entonces, en la frecuencia absoluta está claro que el número de tipos de fondo va a ser igual a cuánto, 45, ¿no ve? Entonces, si el total de fondos es 45, 27, dice 8 y 10. 27, 8. 27, 8 y 10. Sí, perfecto. A ver, tú... La frecuencia relativa... Ahí está, ¿no? 0,60. Ya. Abajo 0,18. Abajo es 0,22. Y el total es 1. Ya, perfecto. Y obviamente... En la frecuencia porcentual, 60, 18, 22, 100. Ya, muchas gracias. ¿Tu nombre? Alén. Gracias, Alén. Ya. Entonces, está claro, ¿no? Lo que estás realizando aquí, sí, es un porcentaje de columna, ¿no? Estos numeritos, cada uno de ellos, por su parte, están dividiendo sobre el total, ¿sí? Y, por eso salen estos números, ¿no? Lo que está haciendo su compañera. En el inciso, claramente, el inciso B. Ahora, en el inciso A, lo que nosotros nos pide hacer, el denunciado, sobre todo, es lo mismo, pero leyendo la columna. En este caso, me dice, vamos a ver, el denunciado. La buena distribución de frecuencia para los datos sobre el rendimiento promedio. ¿Sí? Sobre el rendimiento promedio. Entonces, el rendimiento promedio, como ustedes saben, requerirá, pues, ¿no? Requerirá tres columnas. Perdón. ¿Cuántas filas más? ¿Cuántas columnas son? 3, 4, 5, 6, ¿no ve? Pues aquí necesitamos esas tres filas más. Y ahí puedo, obviamente, ir pegando las clases respectivas. Ya, entonces, las clases son estas, ¿no? Vamos a copiar uno, y luego vamos a cambiar. Y más, más. Bien, entonces, 10 a 19. 20 a 29. 30 a 39. Y ya. Y ya. Entonces, aquí en esta parte, a ver quién nos colabora. Yo listo. Ya, dale, por favor, dale. En la frecuencia absoluta es 10, 28, 4, 2, 0, 1. 4 es listo, no es 5. 2, 0, 1, ¿no ve? Sí. Sí, lo cual, obviamente, nos da, ¿sí? 45. 45, ¿no? Y en la frecuencia relativa, ¿no? Obviamente, lo que se va a tomar en cuenta va a ser, ¿qué? A ver. ¿Qué número es? Es 0, 22. Ya. Dejale a tu compañero que nos termine de decir la tabla por pis. Ok. Luego tú participas. Pairu, ¿no? Ya. Ya, dale, dale. Ya, 0, 22, 22. Ya. 0, 62, 22. 0, 0, 8, 8, 8. 0, 0, 8, 8, 8. Sí. Sí. 0, 0, 4, 4, 4. Abajo, 0. Abajo, 0, 0, 2, 2, 2. Lo cual. Bueno, no sale 1 como tal, pero aproximadamente 1, ¿no ve? Debe salir 0, 99, 98, ¿no ve? Algo así. ¿Está bien? Ya. Pues aproximadamente 1. Entonces, la frecuencia porcentual. 22, 22. 62, 22. 8, 88. 4, 44. 0. Y 2, 22. Ya, muchísimas gracias. ¿Tu nombre? Diego. 2, como ven, ¿no? Tanto su compañera Allen como Diego, al responder el inciso B, C, lo que nos están mostrando, es que en este caso se está tomando el denominado porcentaje de fin. Estos elementos, ¿sí? Estos elementos, el total de cada columna en la anterior tabla, se están evaluando o dividiendo entre este total. ¿Lo ven? ¿Sí? Bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces, si vamos a ver, pues, ¿no? El inciso B y X son básicamente los incisos de conclusiones, pues, está diciendo aquí cómo ayudó la tabulación cruzada para la preparación de la distribución de frecuencias en los incisos B y C. Bueno, en esta parte, respondiéndonos, literalmente, se supone que se están usando, pues, ¿no? Lo que se llaman los totales de fila para la primera distribución de frecuencias y los totales de columna para la segunda distribución de frecuencias, ¿no? Lo cual, obviamente, ayuda de forma bastante clara. Ahora, ¿qué conclusiones puede formular sobre el tipo de fondo y el rendimiento promedio sobre los cinco años anteriores? En este caso, si nosotros observamos, la mayoría, ¿no? De los tipos de fondo corresponden, pues, ¿no? A los BE, ¿no? Que significa, si decíamos, capital nacional. ¿No? Capital nacional. Y, evidentemente, en términos, ¿no? De rendimiento promedio anual. El rendimiento promedio anual, ¿no? Que se repite con mayor frecuencia es el de 10 a 19,99%. Entonces, ese es el rendimiento promedio anual que, generalmente, sí, prima, ¿no? En este tipo de negocio. ¿Es claro? ¿Sí? ¿Se ha entendido ahora? Sí. Una dudita. Sí, dice. Entonces, el 35 venía un poco orientado a usar la información de la tabla, 35. Simplemente en términos de complementar, pues, ¿no? Algunos ítems como tal. Entonces, aquí dice, la buena tabla cruzada de los datos sobre el tipo de fondo, nuevamente. Y ahora dice la razón de gas, donde, como ven, nuevamente vamos a tener que hacer, pues, ¿no? Estas seis columnas para, sobre todo, sí, ir estableciendo nuevamente que a continuación. Una tabla siguiente que nos, seguramente nos muestre una distribución de frecuencias utilizando el total de columnas, ¿no? A ver, vamos a ver, a ver, aparte, para complementarlo, sobre todo, el número 35, entonces. Entonces, el preciso A, nuevamente utiliza, ¿no? El tipo de fondo. A ver, que nos va a servir esta información en términos de qué. Que tú ya sabes que al final el total de, ¿sí? De tipos de fondo tendría que ser, pues, 45. Pero, en este caso, nuestras columnas tienen que cambiar, ¿por qué? Porque ahora no se está estableciendo ya el rendimiento promedio anual, sino, como dice acá, la razón de gasto, ¿no? La razón de gasto. Y que en la tabla, obviamente, sí, está especificada como cent ratio, ¿no? Como esta, una razón de gasto. Voy a poner una E, R, ¿no? También hay que expresar el porcentaje. Ahora, las mediciones, ¿no? Como ven, ustedes nos están especificando claramente acá. 1025, 1049, lo vamos a pegar rapidito. Y, por favor, aquel que ha podido realizar este ejercicio, se gana estos puntos vistándome esta valoración, ¿ya? Eso, de lo que sigue, el tamaño de electrónica, 6. Y lo van a tener seguramente ya listo. Entonces, esto, finalmente va al siguiente. Y, al siguiente, ahí. Y, al siguiente, ahí. Y, al siguiente, aquí vamos a. Ya, quien esté listo, por favor, nos da una mano. ¿En el primero sería 2? ¿Perdón? 2 sería. 2, ya. ¿Le estás diciendo la fila o la columna? Por fila. Ya, listo. 3. Ya. 5. 10. Y 7. 7, ¿no? Da un total de 27. Es. Ya, en la segunda fila que tendríamos. Sería 0, 1, 2, 4, 1 y 8. El total. Sí. Y el siguiente. Tiene 6, 3, 0, 0, 1 y da un total de 10. Y, ¿no? Teniendo el cuadrado nuevamente del 45. Y, obviamente, en este caso, tendríamos el nuestro. 7, 8, 8, 8, 9. Sí. Ya. Entonces, sí, está aquí claramente especificado. Los totales respectivos para nuestra tabla cruzada. Entonces, en este caso, esta tabla cruzada es, pues, primero que nada, un punto de partida para establecer lo que seguramente a continuación se va a consultar. Ahora, no es que no te sirva de nada la tabla cruzada, ¿no? Tú sabes, por ejemplo, que si el tipo de fondo, por ejemplo, que tiene una mayor frecuencia en términos de ratio de gasto, gasto promedio, es este, ¿no ve? Es el mayor número. De 1 a 1,24%. Ahora, respondiendo al inciso B, dice, prepara la distribución de frecuencia porcentual para la relación de gasto. Entonces, tendríamos que hacer nuevamente una distribución de frecuencias muy parecida a esta, donde tengamos la distribución del gasto, ¿no? Entonces, aquí hay que ponerle un XRail, ¿ok? Donde, obviamente, vamos a utilizar, ¿qué cosa? Vamos a utilizar el porcentaje de pila o de columna. ¿Qué vamos a usar? ¿Porcentaje de pila o de columna? A ver, ¿cuál será? De columna. 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 Estamos utilizando estos totales, ¿no ve? Sí. Estos totales para, obviamente, divididos entre el total, de totales, 45, y viendo, ¿no? Los números respectivos. Entonces, a ver, en ese sentido, a ver quién nos da una manito. 0,25, a 0,49. 0,50. Díctame las frecuencias. Ya, sería 8, 7, en columna le estoy dictando. 8, 7, 7. Ah, ya, ya. 8, 7, 7. Sería abajo. Oh, ya, ya. Está bien en fila, Liz, en el texto, entonces. 0,18 es eso, Liz. El segundo, se la activa. Mejor dictame, Columna, para no confundirles. Ya, ya, ya. 8 es el primero, 7 luego. 8, 7. 7, otra vuelta, 14. 9. 9, ¿no? Obviamente, fíjense, este es el total de 45. Y lo que se está tomando, como ustedes pueden ver por la tabla que está encima de esta, es que su compañero me está dictando estos números que son, pues, ¿no? Los totales de cada columna y que se presentan, obviamente, las frecuencias absolutas de cada una de estas clases que nos muestran la distribución del gasto, ¿no? En términos porcentuales, ¿no? Ahí está. Podríamos complementar eso, ¿no? Pero ganaremos tiempo. Ahora, nuevamente, los porcentajes van a surgir la frecuencia relativa, primero, de dividir, pues, ¿no? Una de estas sobre su total, ¿no? A ver, vamos. 0,18. 0,16. 0,16 de nuevo. 0,31. Y 0,2. 0,02, ¿no? No, 0,2 nomás. 0,20. 0,20. 0,20, sí. Está bien, sí, está entendido mal. Entonces, la frecuencia porcentual. 0,8, 0,16, 0,16, 0,21, 0,20, ¿no? ¿Qué podemos decir? Bueno, en términos de lo que decíamos en el inciso C. ¿Se acuerdan al tipo de fondo y la razón de gastos? Esta es aquella que se verifica con mayor frecuencia, ¿no? La de DE y de 1 a 1,24 por ciento. Y en términos, ¿no? Simplemente de la distribución de gastos, resulta claro que la mayoritaria es esta de 31 por ciento para, obviamente, cual, la de 1 a 1,24 por ciento, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, eso, ya saben, nosotros tendríamos que expresar en las conclusiones respectivas, ¿no? ¿Está claro? ¿Está claro?